Esta es la sala, es el living donde la gente se reúne a conversar, ¿cómo tiene que ser? Porque esta sala está como en el sur este de esta casa, significa que esta esquina es de fortuna, entonces nosotros ponemos muchas plantas y flores, pero flores siempre con artificial, no necesita flores como natural, porque luego no se mueve. Entonces podemos poner flores artificiales, no pasa nada. No pasa nada. La cocina es un lugar donde la gente también pasa mucho tiempo, porque estamos cocinando, a veces también ahí mismo comemos, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este espacio? Es que la cocina es muy importante para una familia, entonces siempre tenemos que saber si la estufa tiene buena posición, si tiene mala posición, entonces es que no va a traer suficiente comida o dinero. Si en nuestra casa la cocina se ve desde la puerta, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que poner como una cortina o arco mueble para tapar, para que no se vea desde la puerta de cocina para ver la estufa. ¿La tenemos que cubrir totalmente, cerrar la cocina o se puede tener un espacio igualmente de cocina abierto? Sí, se puede tener solamente cierto sitio para tapar, más nada. Cuéntame, ¿qué son esos cuadros que tienes ahí? Eso es, se tiene letra china diciendo que suerte, y como siempre la gente siempre está buscando buena suerte, entonces para que siempre quedamos con eso, mirando, para tener siempre suerte y la vida tranquila. ¿Eso se puede poner en todos los sectores de la casa? No, solamente es como en cocina. ¿Es muy importante que la casa en general esté ordenada? Sí, tiene que organizar todo para tener buena energía. Vamos a salir al patio, al jardín, que es el lugar más hermoso de la casa. ¡Wow, Lisa, te felicito! Esto es increíble. ¿Cómo logramos tener un espacio verde tan abundante y que es tan importante en nuestro hogar? Es que nosotros al principio compramos siete plantas desde Chicago, porque en ese momento, en invierno, había mucha nieve, entonces casi se mueren plantas. Entonces compramos y luego sembramos aquí. De siete plantitas que tenían en Chicago que casi se mueren, apareció este jardín. Sí, eso sí. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle por día a las plantas para que estén así? Es que solamente como cada dos semanas limpia una vez suficiente. El clima de Miami es muy bueno para las plantas porque siempre llueve y el aire es muy, muy importante para estas plantas. Bueno, muchísimas gracias, Lisa, por recibirnos en tu hogar tan maravilloso y tan armonioso. Muchas gracias por tu entrevista. Bueno, y así cerramos. Agárrese quien pueda con este lugar tan armonioso y a seguir todos estos consejos del Feng Shui.